Bueno, ya estamos de regreso aquí en Vive Feliz. Decíamos al principio, vamos a platicar el programa del día de hoy sobre La Posada Sin Fronteras. Este es un evento que ya se ha hecho por 26 años, más o menos, y es un evento en el que el propósito es unirse. Unen las dos ciudades, tanto Tijuana como San Diego, se unen en un mismo punto. En un mismo punto en el que originalmente divide, pero en esta ocasión lo utilizamos para unir, para unir la ciudad, para unir las culturas, para unir familias, para unirnos como humanidad. Posada, porque a final de cuentas nos recuerda esos tiempos en el que José y María andaban pidiendo precisamente posada. El cántico que todos conocemos de las posadas, los versos, te marca eso. José y María buscando una posada, recordando que eran inmigrantes que andaban buscando un lugar mejor para la familia. Situación que muchos de nosotros, y que tú que nos estás escuchando también, hemos experimentado. Pero bueno, Marioli, cuéntame un poquito más de este evento. ¿Cuándo, dónde, cómo, a qué horas? Sí, exactamente. Todos apunten, saquen sus papelitos, que es el sábado 14 de diciembre, de una a dos y media, se va a llevar a cabo un evento previo a la posada. Y luego de dos y media a cuatro, se lleva a cabo en sí el programa de la posada Sin Fronteras. Si estamos de lado a los Radio Escuchas de Tijuana, se van a unir en el muro fronterizo junto al faro de playas de Tijuana. Y en San Diego, se va a llevar a cabo en Border Field State Park, o sea, el Parque de la Amistad. En el Parque de la Amistad, perfecto. Y el día de hoy tenemos a Mari Cruz, precisamente para que nos platique un poquito más sobre el evento. Mari Cruz, bienvenida, ¿cómo estás? Ay, muchas gracias. Aquí despertándome. Todos, no te preocupes. Oye, Mari Cruz, a ti ya te tocó vivir este evento. Cuéntanos un poquito de tu experiencia, de la última vez que fuiste. Fue algo muy emotivo. Fue una experiencia que me tocó vivirla con mis papás. Ellos también eran inmigrantes, son inmigrantes. Entonces, fue algo muy emotivo por nosotros como familia ir a ver cómo las demás familias estar unidas con estas familias en oración, estar con estas familias en apoyo en cualquier forma que pudiéramos, y poner nuestra paciencia ahí. Fue algo muy emotivo. Fuimos con nuestra señora de Guadalupe. El Padre Pepe ofició una misa ahí antes de empezar la posada para unirnos, porque fue misa por el Padre Pepe de este lado de San Diego y otro sacerdote en el lado de Tijuana. Entonces, fue una misa, pero entre Tijuana y San Diego. Ok. Oh, muy bien. Qué bueno. Saludos, por cierto, a nuestra señora de Guadalupe ahí en Barrio Logan. Ahora, cuéntame, yo, por ejemplo, si yo nunca he ido, ¿llego y qué puedo esperar en el evento? O sea, ¿va a haber música, no va a haber música, vamos a estar todos de rodillas, va a haber puro rezo? ¿Qué va a pasar? Descríbeme un poquito más. Es una caminata, porque sí es como una milla para llegar a la locación donde está la frontera, donde abren la puerta. Este, ya después uno entra, depende del evento de nosotros que nos tocó, hace años fue una misa, y ya después va llegando la gente en procesión, porque sí es una procesión con el obispo McElroy, con los demás patrocinadores que van también. Este, y se van, se juntan, y es una posada con los cantos, con los rezos, pero es una posada entre San Diego y Tijuana, uniendo las familias que fueron separadas por deportación. Entonces, este, se miran las familias de San Diego, que se reúnen, aunque haya un muro, se reúnen con sus familias, si se pueden ver lo poquito que puede ser. Este, me acuerdo ese año, iba una señora con nosotros y su hijo, este, contento el niño, porque iba a ver a su papá. Entonces, es. Su papá estando en Tijuana. Su papá estando en Tijuana. Entonces, es algo emotivo para estas familias que se reúnen, y nosotros apoyándolos. Sí, yo, por ejemplo, o en el caso cuando tú fuiste, no tenías familia en Tijuana, en verdad, no, no ibas a ver a nadie en específico. ¿Vale la pena ir? Sí, vale mucho la pena, porque fue una experiencia que uno aquí que vive en San Diego tantos años, no se da cuenta del dolor que sufren estas familias al ser separadas. No se da uno cuenta de lo que es el muro fronterizo, porque es inmenso, es grande, y es un símbolo de que sí hay separación, pero hay esperanza. Y se miren esa esperanza en las familias que van. Y como van familias, me acuerdo ese año, desde Escondido, desde Poway, que iban a ver a sus familiares. Entonces, eso nosotros, como a mí y a mis papás, nos puso muy en perspectiva de lo que es ser unidos y de apoyarlos los unos a los otros. Y aparte, Maricruz, ya que hablas tanto del aspecto de migración, que es una realidad aquí, somos una diócesis fronteriza, y lo hermoso también de que la posada aquí ya tiene 26 años, cada año es un tema nuevo y diferente. Bueno, en este año, el tema es, en los migrantes vemos nuestra humanidad. Y qué hermoso, porque cuando tenemos ese convivio, también vemos la realidad de muchas cosas que están pasando a nuestro alrededor. Pero para todas las personas que tal vez estén interesando y quieran participar, ¿cómo se pueden preparar? Digo, porque me imagino que en la caminata, pues, tal vez hay un poquito de terracería, y pues, ¿cómo se pueden preparar? Este, pues, trayendo zapatos cómodos, calcetines calientitos, porque si va a ser frío, chamarras, bufandas. Este, nos piden que llevemos agua, porque, pues, sí, es una caminata, y aunque esté haciendo frío, tenemos que hidratarnos. Este, que lleven comida ligerita, snacks, si llevan a niños, que lleven sus snacks, sus muchachitos, para que no tengan hambre, este, porque ahí no se da comida. Entonces, uno, pues, lo que se puedan llevar. Este, que lleven sus identificaciones, por favor. Este, el año que nosotros fuimos, no nos las pidieron, pero, de todos modos, uno nunca sabe la situación. Si tenemos que pasar, este, por Border Patrol, entonces, sí que lleven sus identificaciones. Muy bien. Y nuevamente, para confirmar, es el sábado 14 de diciembre, de 1 a 4, nuevamente, hay un previo evento, en Border Field State Park, para que nos acompañen. No, 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 no se olviden. Perfecto, ahí estamos, ya viene este sábado, para que lo apuntes. Muchísimas gracias, Maricruz, gracias por, por, por haber visitado nuevamente este programa. No, pues, muchas gracias a ustedes, y por esta invitación. Perfecto, te esperamos muy pronto. Bueno, nosotros seguimos con más, aquí en Vive Feliz. Venga.